en nuestras, a nuestro set de televisión, son comunicadoras y radialistas, junto a ellas vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, la situación de la mujer en el Alto, en Bolivia, en distintos estratos de la sociedad. Remedios Quispe, Elsa Quispe, Juana Mamani, ¿cómo están? Bienvenidas, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están sintonizando. ¿Y a quién va a empezar? A ver, vamos a identificarnos. ¿Remedios? Elsa. Perfecto. Y Juana. Empezamos con remedios. ¿Cómo está Remedios? ¿Cuál es su actividad ordinariamente? ¿Qué se puede hablar? ¿Qué se puede decir de este Día Internacional de la Mujer? Bueno, gracias. En primer lugar, les agradezco a todos ustedes quienes nos han invitado a que llegáramos hasta este canal. Pues en este momento yo quisiera decir a todas las mujeres muchísimas mil felicidades a las mujeres del mundo, ¿no es cierto? Que ellos trabajan día tras día y están siempre ocupadas en la casa y además trabajan en sus labores, etcétera, ¿no? Entonces, nosotras como mujeres sigamos adelante y siempre debemos pensar antes de realizar algo, ¿no es cierto? Eso siempre debe existir de cada una de las mujeres. Muy bien. Elsa, fíjense que, Elsa, que durante la jornada se han tenido diferentes actividades, eventos, se han mostrado cifras, se ha hablado de violencia, de la actividad de las mujeres, la igualdad de oportunidades. Pero todavía hay un elemento que lo hablábamos anoche y lo vamos a poner también hoy en esta entrevista. Las mujeres se esfuerzan, las mujeres se desempeñan laboralmente igual que un varón, en las mismas circunstancias, son muy responsables. Sin embargo, el tema salarial en muchos de los casos es inferior. Todavía continúa este tema. Y es que la lucha por buscar esa igualdad en pleno siglo XXI, no hablo solo de Bolivia, sino esto es un informe a nivel ya internacional, persiste, Elsa, continúa. Bien, muchas gracias. Lo primero, les quiero hacer llegar a Sentidos Pésamez a todos ustedes, personales que trabajan en este canal. Pues, obviamente que sí, como hoy se recuerda lo que es Día Internacional de las Mujeres, yo puedo decir a todas las mujeres muchas mil felicidades. Asimismo, una mujer cumple todas las funciones que realiza un hombre, ¿no? Un varón, lo podemos decir, ¿no? También tiene, si en caso trabaja en otras algunas instituciones, cuando llega al hogar sigue trabajando. Pero eso tenemos que valorar todos nosotros dentro de la sociedad, tanto en el hogar, así mismo, en distintos ámbitos, ya sea en las fuentes laborales, en otros lugares, se debe valorarlo, ¿no? Porque a veces algunos ya lo indicamos de que una mujer, si en caso está ahí, entonces casi no valoran algunos varones, podemos decir, ¿no? Porque algunos también lo valoran lo que realiza una mujer, ese trabajo ardua, día tras día, que no descansa, ¿no? Porque a veces para una mujer siempre se carga un trabajo. En otro lado, tiene que preocuparse de los hijos, sus actividades que tiene de sus hijos también tiene que controlarlo. Todo aquello realiza una mujer. Es por ese motivo, como usted indicaba, compañera, que de respecto de los asalarios, ¿no es cierto? Obviamente que en algunos lugares sigue ocurriendo lo que es, viendo por lo que es una mujer, ya, es tito nomás, ¿no? Porque no, eso no debe existir ya. Como ya hay leyes, nosotros como mujeres tenemos que conocer esas leyes y reclamarlo de acuerdo a esa ley que existe para nosotros, ¿no? Así para que nosotras no seamos olvidados o dejados a un lado como nos dejaban siempre, ¿no? Por eso, como mujeres, ya sea de área rural, ya sea las que estamos en las ciudades, tenemos que prepararnos más que todo, ¿no? Más que todo los de área rural, porque a veces nosotros estamos solamente de, solamente ahí dedicándonos a la chacra, todo aquel, pero tenemos que sacarlo tiempo para prepararnos y conocer los leyes, así para defendernos en más adelante. ¿Cómo ha sido la vida de Elsa? ¿Le ha costado insertarse, desempeñarse como mujer, profesionalmente, usted es comunicadora, radialista? Obviamente que sí. A mí, a nosotras, por ejemplo, nos ha costado también dar tiempo para estudiar y lograr esa profesión, ¿no es cierto? Y acá lo puedo decir de que mi área es lingüística, ¿no? Pero siempre desde pequeña me ha gustado lo que es la comunicación y es por ese motivo me ha gustado y me incorporé en este área y siempre me ha gustado trabajar con la gente, conversar, orientar desde la radio, porque es muy importante orientar, como lo dicen, un medio de comunicación educa, informa, orienta, ¿no? Es por ese motivo que a mí me ha gustado mucho y compartir con la sociedad, conversar con las autoridades, ya sea en las comunidades, en lo que es, en la ciudad, entrevistarlo, cómo está nuestra ciudad, ver todo aquello. Entonces, eso más que todo me ha gustado a mí y verlo todo lo que está sucediendo en todas las ciudades. Juana, buenas noches, bienvenida, nuestra colega también. ¿Cómo está el tema de acceso a la profesionalización, abrirse espacios laborales en ámbitos que no sean tradicionales, ¿no? Fundamentalmente el hogar o algún negocio, estar precisamente en medios de comunicación. Bueno, buenas noches, en primer lugar, ¿no? Saludar a todas las mujeres como que son de las provincias, suyas, y también de la ciudad, ¿no? Hoy día que es Día Internacional de la Mujer. Bueno, de lo que es el trabajo, el profesional. Por ejemplo, de las provincias, voy a hablar, es muy difícil, ¿no? Pero no es, tampoco, se puede, uno cuando viene de la provincia, viene a trabajar. Después, también, se puede estudiar también. Entonces, trabajando, estudiando, uno se profesionaliza también. Y, económicamente, a veces, la economía es muy importante, ¿no? Falta, ¿no? A veces no se puede trabajar y estudiar. Entonces, muchas veces, uno ya tiene que dejar, trabajas o estudias, o tiene que dejar nomás hasta cierta parte nomás, ¿no? O si no, a poco a poco, como autodidacta, estudio a la distancia. Así uno va acabando, ¿no? El estudio, ¿no? Y uno tiene que quererse al profesional, ¿no? Tiene que querer. Entonces, va también hasta terminar el profesional, ¿no? Como, por ejemplo, lo que nosotros, que estamos en la radio, nosotros, cuando ya hemos terminado, entonces, lo que nosotros hacemos es, todo lo que habíamos aprendido, entonces, hacemos la réplica. También salimos con los talleres y seminarios a las, en nuestros municipios, hermano. Entonces, tienen ese acercamiento con la sociedad, con la comunidad. Ajá. O sea, al margen del medio radial, es importante tener acceso, llegar a las personas. De repente, una retroalimentación va muy directo en este aspecto, ¿no? Sí. Como le decía, de lo que nosotros hemos aprendido, entonces, salimos también con ríplicas, ¿no? O hacemos seminarios, talleres, como provincia Camacho, Muñecas, Omasuyo, hemos estado llegando, ¿no? Con las hermanas también, ¿no? Con las Remedios, Elsa. Y otro compañero también, que también nos apoya, también, que es de Patacamaya, el hermano Félix Gutiérrez, la Bernardina. Con ellos es donde hacemos los trabajos. Remedios. Cuando se habla de tanto feminicidio, de que la violencia, en vez de disminuir, se visibiliza más, ¿qué piensa usted? ¿Dónde están las fallas? ¿Qué pasa con la mujer boliviana, la mujer alteña, la mujer de provincia? Bien. A la pregunta, respondiendo, pues, estos últimos días más feminicidio hubo, ¿no? En distintas, ya sea en las provincias, en las comunidades, ¿no? Pero, desde mi perspectiva, yo puedo decir, es depende de las mujeres, ¿no? Las mujeres, a veces decimos, ¿no? Nosotros igualmente hablamos desde la radio, ¿no? Las mujeres, en vez de apoyar lo que hay, hay leyes, ¿no es cierto? Entonces, nosotras estamos buscando más problemas en la casa, ¿no? Y es por eso yo digo, como mujeres, como dice el filósofo, existes o piensas primero, ¿no? Pero, como mujeres, en ese punto nos equivocamos a veces, ¿no? Nos equivocamos. ¿Por qué digo esto? Primero que nada, como mujeres, tenemos que pensar luego para existir, ¿no? Es decir, primero pensar, luego actuar lo que queremos realizar, ¿no? A veces las mujeres tenemos esposo, ¿no? Entonces, nosotras, como mujeres, buscamos esa violencia. ¿Por qué digo? Cuando el marido llega, ya, qué sé yo, va a llegar, digamos, medio molesto, ¿no? Ahí nosotras, como mujeres, como somos esposas, digamos, decimos, ah, ¿por qué estás llegando tan enojado? Ah, habrás ido con tu cholo, con otra chica, ¿no? En eso, ¿qué es lo que estamos generando cuando decimos así? Estamos generando lo que es la violencia. Y otro, cuando una mujer ya le conoce a su marido, a su esposo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuándo pueden dialogar, no? En ese punto, nosotras, como mujeres, como esposa, nos equivocamos. Por ejemplo, mi marido, digamos, ¿no? Si a él le gusta que yo hable cuando él está enojado, si le gusta que le hable a buenas, pues entonces yo tengo que hablarlo así. Pero si a mi marido no le gusta cuando está enojado, no le gusta que nadie le hable, entonces yo tengo que, no tengo que hablar, ¿no? Entonces, en ese punto, como mujeres, tenemos que pensar millones de veces, ¿no? Por eso yo digo, no debemos decir fácilmente, ah, que dónde estabas, quién, con quién has ido, ¿no? Entonces, en ese punto, las mujeres somos celosas, algunas, ¿no? Hay otros hombres, dicen, ¿no es cierto?, varones, digamos, ¿no? Dicen, a veces así, rigormente llegan también, ¿no es cierto? Pero si en una pareja, y qué sé yo, entre enamorados, todo aquello, ¿no es cierto?, si tienen que conocerlo bien a esa persona, si yo le quiero a esa persona, tengo que conocerlo bien. No, no debo equivocarme, donde existo, luego pienso, ¿no? Ah, no debía decir así, a mi marido no le gustaba, a mi enamorado no le gustaba así, en esa forma, pero debía actuar así, en esta forma, ¿no? ¿Están naturalizadas, Remedios, la violencia, en las comunidades, en la casa, en las ciudades? O sea, no vamos a poner un lugar, pero vemos como algo natural, aquello que explica, sí, clásico, ¿no? Es mi marido, sí, tengo miedo, temor, violencia, esto que está tipificado en la ley 348, ¿no? O sea, naturalizamos aún el tema de la violencia en la sociedad en sí. Pero yo puedo decir, claro, en las provincias sí existe, pero más falta lo que es la socialización de esa ley, ¿no? A veces decimos, pues, por eso, hay leyes, tantos leyes que existen, pero ¿quiénes mismas no lo estamos haciendo cumplir? Nosotras mismas. Por eso digo, pensamos, porque de nosotras nadie puede pensar de uno mismo, sino que una mujer debe pensar de uno, de ella misma, ¿no? Entonces, como mujeres, a veces las mujeres, por eso digo, con esto digo, ¿no? Las mujeres a veces somos más rivales, ¿no? Somos mujeres, ¿no? Más rivales. Entonces, si la compañera está ejerciendo, en vez de apoyar, lo estamos bajando hasta más abajo, ¿no? No le estamos queriendo empujarlo, ¿no? Ella sí está preparando, entonces tenemos que ayudar, aunque moralmente. No nos nace a veces, ¿no? En algunas mujeres, sino que nos gusta empujarlo más abajo, sino que meterlo a ese tacho y aquí esté ahí, ¿no? Entonces, eso no debe existir dentro de las mujeres. Bien, Elsa, su criterio. Hay leyes, la justicia actúa, el rol de la mujer en el marco de la violencia, ¿cuál debe ser? Obviamente que sí, ¿no? Respecto a eso sobre los leyes, obviamente que hay mucha violencia actualmente que ya se ha visibilizado, quizá antes era ocultado, ¿no? Porque como hay, como antes la ley o las mujeres, yo puedo comentar de área rural, más que todo era pues ya tenían que respetar. Si una persona se juntaba con su marido, ya tenía que soportar todo, ¿no? Entonces, eso lo hacía, ¿no es cierto? Ahora, desde cuando aparecieron las leyes, se han decretado leyes, entonces respecto a eso, poco a poco se ha visibilizado este tema, ¿no es cierto? Es por esa razón actualmente, como aunque hay leyes, hay mucha violencia, ¿no? Muchos se preguntan, ¿por qué hay mucha, si hay leyes, ya no debía haber la violencia, sino debía restar, sino que ya se está masificando, dicen, ¿no? Entonces, obviamente hay feminicidio, todo aquello hay, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué ocurre? Porque a veces ya pareciera que el mundo, como, perdón por la palabra, el mundo ya está loco, como dicen, ¿no es cierto? A veces ya no hay respeto, ¿no es cierto? Por eso, entre ambos ya no se respeta, y además podemos decir de que una, si hay violencia dentro de la familia, uno tiene que ver, a ver, como siempre lo dicen, de que se piden disculpas, todo aquello, Pero una mujer ya tiene que pensarlo, ¿cómo puede salir de esa violencia? O hacer conocer a la, a la defensoría, a la, lo que es a la brigada protección de la familia que hay en los municipios, al ESLIM, con eso nomás ya podemos ver, pero aunque hay, sigue habiendo, no sé, qué es lo que pasa en nuestro país, ¿no es cierto? Hay mucha violencia hacia las mujeres, ya, actualmente ya se escucha hacia los, a las niñas, ¿no es cierto? Incluso. Porque a veces, antes solamente se, se sabía de que solo pasaba hacia las mujeres adultas, ahora ya hay, ya hay hacia las niñas, a las bebés, ¿no es cierto? No sé qué es lo que pasa en nuestro país, porque no sé, se tiene que aplicar esas leyes que existen en nuestro país a lo más profundo, de acuerdo a eso nomás ya nosotros, como hacia, a nosotros, o para todas las mujeres, se puede lograr a lo más, a lo más, como podemos indicar, de que se puede lograr o se puede aplicar las leyes, y nosotros, como mujeres, tenemos que conocernos, para conocerse uno mismo también, porque una mujer se tiene que conocer y se tiene que querer, porque a veces, como mujeres, uno mismo se dice, ay, yo no sirvo, soy sonsa, sin que nadie nos diga, ¿no es cierto? Entonces, una mujer se tiene que querer uno mismo, amarse a sí mismo, ¿no es cierto? Antes de, como se dice, antes de querer a una persona, una persona se tiene que conocer y se tiene que querer. Muy bien, Juana, por favor, para ir cerrando también esta entrevista, agradecerles por acompañarnos, su mensaje, estamos en un día internacional de la mujer, sin duda, pero esto no tendría que quedarse solo en un día, ¿no? Hay mucho por trabajar. Bueno, el mensaje sería conocer las leyes, no quedarnos ahí nomás, sino que también visitar a las instituciones, capacitarse, conocer las leyes, más que todo, ¿no? Que conozcan sería ese mensaje. Muy bien, muy bien, agradecerle a Juana, a Ilsa y a Remedios, ambas, las tres en este caso, comunicadoras, radialistas, nos han acompañado para conocer también su experiencia.